Mediante el sistema de arcos carreteros, personal del C5 detectó sobre la México-Toluca en la colonia San Pedro-Tultepec perteneciente a Lerma, el paso de un automotor Nissan Versa con reporte de robo con violencia del pasado 23 de mayo. Enseguida, se llevó a cabo un cerco virtual y se alertó a policías estatales en campo para efectuar el despliegue de búsqueda. Tras realizar el seguimiento en tiempo real, los oficiales visualizaron la unidad e iniciaron la persecución con dirección a la Ciudad de México. Sin embargo, metros antes de llegar al zarco, el conductor retornó hacia la capital mexiquense, lográndose dar alcance al objetivo sobre el Boulevard Miguel Alemán Aeropuerto en la colonia Reforma. Luego de leer los derechos que la ley otorga, los oficiales detuvieron a los tripulantes identificados como Javier N., Marco N. y Leslie N., de 26, 28 y 20 años de edad, respectivamente, así como una menor de 16 años, a la agencia del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica por su posible implicación en el delito de encubrimiento por receptación.